Bueno, pero yo tengo un CD, bueno, disco, él grabando la voz, cantando, perdón, con el acompañamiento en la guitarra del maestro Gentil Montaña, ¿eso cómo fue? ¿Él mismo interpretó sus obras? Ya, bueno, él, ¿cómo fueron sus últimos días? Pues él venía, él estuvo, ya como le digo, llegaba de México, yo creo que se tomó sus telas, pequinas y eso venía acá, después lo ya, una invitación, el homenaje que le hicieron en el socorro, y allá tomó que la guardia en Tico, que hasta el Guarapito, todo lo que le ofrecía la gente, porque él era del pueblo, y entonces se decía, los homenajes me mataron, sufría de colitis, mi padre, y él entró con una colitis a la clínica. ¿Colitis? Sí, él mantenía con colitis, entonces entró allá, y mire, duró ocho días nomás, en la clínica, y yo, si quedó con una colitis. Bueno, y él cómo era como persona, qué características, él era una… era muy amable, era todo un señor servidor, y si usted llegaba allá… Muchachos que fueron allá, maestro, ayúdeme, mire qué dice, con su música, mira, quería sacarlos, así como él, y que fue muy difícil para que él llegara donde llegó, me decía, eso no es tan fácil, mija, dinero no quedó nada, pero la satisfacción de lo que él hacía, ¿no? Es como cuando murió mi papá, me preguntaban a los señores perrillas, Josefina, ¿y cuántas propiedades dejó el maestro?, ¿cuántos carros dejó el maestro?, ¿qué di…? Señor, ¿qué más que nos dejó la música?, ¿qué más?, un collar de canciones, como decía, un cofre lleno de canciones, ¿qué más eso?, ¿no fue un tipo de adinerado ni prepotente? Mi papito no tenía nada, nada. ¿Su obra, su catálogo quedó en Saico?, ¿usted… No, Saico lo tiene, Saico lo tiene, pues trabajó en Saico, y también estuvo con Saico, pues todo está allá. ¿Usted es heredera de la obra de su padre? Sí, señor. Se dice que el maestro pudo haber compuesto más de 230 obras. Hubo mucha música inédita que se perdió, se perdió, eso sí se perdió. No sé cómo, pero mucha música que se perdió. ¿Usted alcanzó a ver cómo componía su padre? Sí, claro, lo cual le cuento yo. Cuando yo llegué acá, fui creciendo en el colegio y todas las cosas, teníamos mucha afinidad a los dos y todo. Como le cuento yo, ese era él, él se encerraba en los estudios, y después estuvo en su oficina en las 17, en Bogotá, con novena, con novena, con novena. Y ahí él, así como le cuento yo, con su triple, con su grabadora. Vea cómo sabía que cuando yo llegué a la oficina de mi papá, miramos el cassette, y después se me desapareció, aquí se lo llevó el cassette. Había música inédita de mi papá. ¿Su papá silbaba hacia las letras? Sí, grababa en la... y se perdió el cassette de mi papá. Pero todas las obras de él están registradas. Sí, sí. O sea, usted es heredera de la obra de él. Sí, la única. Bueno, y en el Socorro, ¿qué le han hecho? O sea, hay homenajes, hay festivales... Claro, ya lleva 17 años, lleva 38 años cumplió mi papá, ya de muerte. ¿En qué fecha murió su padre? En el 78, 38, 39. ¿Qué día y qué año murió? El 22 de septiembre del año 78. Aquí en Bogotá, ¿no? Aquí en Bogotá. En la clínica... El Contri. El Contri. Y eso, ¿cómo fue su sepelio? ¿Cómo fue eso? Ah, no, eso fue algo maravilloso. Fue algo muy lindo cuando se dijo que el maestro lo llevaban para el Socorro. Y la despedida que hizo la gente. Ahí en la iglesia de Lourdes, eso era así. Y me decían, es que ni siquiera decía una tía de mi esposo. Ni que era el entierro de Olaya Herrera. Y fue como le hicieron al maestro. La cantidad de gente que lo lloró y todo. Y después, cuando ya lo llevaban para el aeropuerto. En la avenida del Dorado. La gente que estaba con sus españoles blancos despidiéndolo. Y después, cuando yo llegué al Socorro. Que tenían una anécdota. Yo, inclusive, en el avión de esos pequeños. Y era mi papá. Una bolina. Con sus peronistas. Y yo. Y de pronto, dice el capitán. Por favor, ¿ustedes saben dónde queda el aeropuerto de San Gil? Dije, ay no, amigo. Que usted no sabe. Le dije yo. Pero yo le digo. Sígale, sígale. Y donde yo vea las torres de la iglesia en la Catedral del Socorro. Es más allá. Más allá. Ah, ustedes llegaron fue a San Gil. Es que allá es el aeropuerto. No en San Gil, sino hacia afuera. Aquí queda la cárcel y aquí queda el aeropuerto. Es entre el Socorro y San Gil. Lo dicen en el aeropuerto. Y entonces le dije. Bueno, papi. Aquí no vamos a ir los dos. Que el señor no sabe. Yo hablándole a mi papá. Papi, aquí no vamos a ir los dos. Ah, usted llevaba el cadáver ahí en el avión. Claro. Ahí yo. Entonces le dije yo. Papi, aquí no vamos a ir los dos. Porque el señor no conoce. Y si él no me entiende a mí. Cuando ya llegamos, mi tío ya había llegado. La avioneta que salió después de nosotros, llegó primero que nosotros. O sea, no tío. Fueron dos avionetas. Sí. Esa la facilitó el industrial Lule. Sí. Pero él no fue. No. Él estuvo en los... Antes de enfermarse. ¿Aquí en Bogotá? En Bogotá, en Los Burdes, estuvo con la señora. Él estuvo allá. Y Sofía Morales. Me acuerdo tanto que estaba ahí. Bueno, y ahí fue la cosa. Y llegamos al Socorro. En un momento mi papá se me fue. ¿Qué? ¿Y dónde está? Se lo llevaron en un momento. Mientras yo me bajaba. Se lo llevaron. ¿A dónde? Pues... Eh... Estuvieron todo el tráfico. La mula, los camiones, los carros desde Bucaramanga. Todo, todo. Hasta que llegaron con el maestro. Hicieron honores en San Gil. Y no llegábamos. ¿Y a dónde está? Y ahí dije... RCN. Se me presenta ahí en el carro. Doña Osefina. RCN. Pero primero es a mí. Fíjate. Me perdona, pero los periodistas sí. Me perdonan los periodistas, pero ay Dios mío. No. Preguntando algunas cosas de su padre y de todo. Y uno con esa tristeza. Yo decía... ¿Dónde está mi papá? Yo decía... ¿Dónde está mi papá? Bueno. Nada. Como una niña. Sí, no, bueno. Bueno. Después ya. Cuando... Ya seguimos entonces al socorro. Entonces lo llevaron allá. También lo hicieron ahí en la alcaldía. Le pusieron una bandera y todo. Y después lo llevaron para la Casa de la Cultura. Y ahí empezó a llegar, llegó un señor Gustavo Mota. Fue el primero que llegó a darle la bienvenida a mi papá allá al socorro. A cantarle todas sus cancionitas. Y después empezó a llegar gente y gente y gente de todas partes. Y duró dos días mi padre allá. Y después Campanita Parroquia le acompañó al cementerio. Y vino esas campanas donaban de la catedral, de la chiquiquirá, del monasterio. Todas las... Lo acompañaron hasta este cementerio. Fue muy lindo. Después ya... Después ya empezaron a hacer el homenaje que era muy lindo. En la Casa de la Cultura le hacían el homenaje. Mi papá. Pues con todo lo... La alcaldía y todo. Bueno... Que se llama allá... Para hacerle uno homenaje a él. Y lo invitaban a mucha gente. Carme... Carmeña Gallo. Ella estuvo como tres veces con todos sus integrantes. Quedan como de 35 o 25 personas. Todos. Ah, los... ¿Las clásicas del amor? Sí, en la Macara, todos hospedados ahí, por la administración del socorro, todos los gastos. O sea, los restos de su padre reposan en el socorro. Allá, están en la casa. ¿Y allá le hacen algún festival, un homenaje? Claro. Póstumo. Desde que mi papá murió, se le está haciendo. Siempre, todos los años, era el homenaje que le hacía la administración, la Casa de la Cultura y todo. Eso era lindo, eso era precioso. Antes era muy lindo. En el teatro, eso, la gente muy elegante, muy linda, que iban allá todos. Yo viajaba con toda mi familia. Yo viajaba con mis seis hijos y mi esposo. Me acompañaron unos años, me extrañaba, y cada cual tomó su rumbo y ya no viajaba yo solita. Y es el momento que yo viajo sola. Bueno, maestra, ya como para ir finalizando, Colombia sabe del legado de su padre. ¿Usted qué cree? Que la música de su padre la reconocen en este país, está olvidada. ¿Qué pasa con la música del maestro Morales? No, sí, reconoce, pero no muy poco, porque no se oye. La música colombiana, únicamente que sea la de él, la música colombiana no se oye muy bueno. Si la pasan, la pasan a la medianoche, o la madrugada se la van a los señores camioneros, y van oyendo las canciones. Pero no hay, que antes sí había, los maestros que presentaban, ¿se acuerdan? Era Jaime Llano, los hermanos Martínez, o García Villazos. Oriol Rangel, Oriol Rangel también tocó. Fue mi gran amigo, mi papá, claro. Entonces, ese día se perdió, ese día se perdió. Pero ahorita está haciendo un concurso. A mi papá ya lleva 17 años. ¿Cómo se llama? ¿Concurso José Morales? ¿En el Socorro? En el Socorro. Y va mucha gente a participar. Mucha gente va a participar, vienen de todas partes. Sí. Es muy lindo. Mi tica estuvo yo ahorita en septiembre. Y están participando los niños, sacan los niños hermosos, cantando, así como tienen aquí los concursos de los niños. Bien. Oiga, su papá compuso por primera vez, fue un tango titulado Marta. Era influencia del tango ese que nos llegaba aquí desde los años 40, de Gardel y todo eso. Sí. ¿Y él en qué momento aparece conociendo guabinas, pasillos, bambucos? ¿Él tuvo influencia de quién? No, pues de su pueblo. Eso era lo que se veía allá. Los bambucos. ¿También? Claro. Noches de abril, que mi papá es una linda. Y noches de Bogotá. De Bogotá, muy linda. Sí, sí. Bueno, ¿usted qué le puede decir a Colombia acerca del legado de su señor padre? Le digo a Colombia y a la juventud, que no dejen olvidar la música colombiana, que es lo más hermoso que hay. No da mucha plata, pero es lo más lindo que hay. Sí, porque para qué, eso sí es. Esa música no perderá, no puede perderse sus raíces ni nada de eso. Y yo sé que el maestro les ayuda bastante. Para usted, personalmente, ¿cuál fue la obra de su padre que más le gustó? Pescavores, Lucero y Río, no le cuento. ¿Y por qué? No sé, me pareció una cosa más linda eso de todo. Yo estuve, me invitaron a Santa Marta, por cuenta de la gobernación. Estuve en Santa Marta. Y presentaron, pero a lo vivo, Pescavores, Lucero y Río, yo no sé si usted conoce, Cecilia Almanza. Almanza, sí. Bueno, ella. Tiene una voz divina, ella es abogada. Es una morena de voz claro. Sí, esposa de Gustavo Cuau. Lindo, linda, es una mujer. Yo no sé por qué a mí me han querido la gente que me ha conocido y me ha simpatizado conmigo bastante. Y ella hizo la invitación y presentaron esa obra. Como ella me decía, nos tocó que son las suyas y a conseguir. Hicieron en el escenario, ahí en el teatro, no me acuerdo cómo me llaman el teatro de Santa Marta. Teatro de Santa Marta. Sí. Consiguió el bohío, el bohío. Consiguió la barca. La barca, todo. Ah, escenificó la obra. Sí, y ella vestida y el remero, el señor remando su mano. Fue una obra divina. Y ahí estaba Rafael Escalona. Sí. A él le hizo la casa en el aire, el colegio de Ocedón donde él estudió. Mire, el maestro lloraba. Decía que nunca le habían hecho un homenaje de esos tan hermosos. Y cada vez que ella se presentaba era con un traje diferente. Decía, es que es una mujer linda, elegante. Yo me acuerdo de todos esos destinos que usaba ella tan hermosos. Estaba Chopperena. Muy sonso. Le hicieron la homenaje a él también con la pollera colorada. Uy, ese día fue divino. Eso había gente. Y gente santanderiana. Yo decía, ¿qué costeño aquí con gente santanderiana? Eh, don Josefina. Que mire que no sé qué. Ay, Josefina, que la canción de Cicicuadre. Vea, pues, qué rico, vea. Bueno, y a los, a las, ¿cómo se le dice a las personas del Socorro? Socorranos. Socorranos. ¿Qué le dice usted? Pues, que como sus restos están allá. Ah, no. Pues, que sigan amando al maestro, porque yo sé que allá lo aman mucho. Y, es, para ellos es un orgullo. Y más ahora con todas las amenazas que se le hacen, entonces, han sabido conocer, más reconocer al Socorro. Porque va mucha gente a ver allá. Entonces, todos tienen allá en la Casa de la Cultura, hay un salón que es de mi padre, que yo doné todo lo que él tenía en su oficina. Todas las condecoraciones, todo lo que le dieron en Medellín. Le hicieron, el gobernador de allá le dio su condecoración, con su carril, y todo eso, muy lindo. Y está el subtiple, está sus vestidos, sus frac, sus moques. El papá fue el nombre muy lindo, muy elegante. O sea, todo el legado de su padre está allá. Sí, sí. Y cuando el doctor Belisario Betancur me invitó al Palacio con mi familia, y vino una comitiva del Socorro, todos de allá, y allá en el Palacio, y me dio la condecoración de acá. Entonces, yo dije, yo la doy para allá. Porque yo sé, allá va mucha gente. ¿Y dónde es que nació José Morales? O el maestro Morales, entonces, van a la Casa de la Cultura, ya no cobran por la entrada, y tienen ahí su, sacan un cancionero, todos los, cada dos años sacan un cancionero a mi papá, muy bonito, con sus fotos y todo. Y, ay, la próxima vez veo, cuando me vuelvo, ahí me lo veo. Le regalo un cancionero. Y eso le cuento. Muchas gracias.